mire es lo bonito de pocho no que aquí no llega pescado no llega de todo salude vamos a comer pescado como nos vamos a comer esto me hubiera dado una para hacerme la garra frito el ceviche estamos haciendo un desastre veras arandeada miren como nos mandaron todas igualitas igualitas no pedimos dinero no más que nos pongan donde hay no bueno primero le vamos quitando la cama mira todas las camas todas las camas a todas las camas a todas las tirapias son tirapias esta mañana aquí le dicen mojaja pero son tirapias son de agua dulce opcional si le quieres quitar la cabeza si se la va a quitar nomás la bajaja que yo si se la voy a quitar porque traemos no traemos disco traemos un sartencito eh aquí le quito la cabeza nomás la cola también todo esto es opcional mi gente yo porque no traigo no traigo disco no traigo nada vamos a hacer un sartecito limpias pero tomo la vamos a jajar otra otra jajadita aquí la vamos a cortar aquí y le vamos a poner otra lavadita aquí viene esta otra enjuagadita bien enjuagadita bien limpia ya limpia le vas a hacer las gallas que tu quieras aquí viene una dos y le da vuelta por otro lado también unas dos nomás y las vas echando aquí miren ahí tenemos todas esas eh luego las sazonamos eh van a ver en un sartencito lo vamos a hacer eh bueno le vamos a echar sal por todas las jajaditas así miren y por todo el pescadito poquita por cada lado por dentro por todas partes y pimienta por lo pronto eh así que le entre no traemos disco no traemos nada aquí nosotros miren montarle por otro lado y después le vamos a poner una poquita de huichol y se la talla hasta ahí vamos a hacer unos con una huichol y otros con harina eh en lugar de huichol le vamos a desparramar harina así bien que le entre todo aquí ponemos un sartén con aceite no averigüen en sartén y andamos en el rancho y vamos a poner que se cae que se fría y bien recargas todo el aceite para acá y lo juntas para darle vuelta miren miren que se vaya durando que se siga durando que andamos que andamos miren en la cocina de la nada lenta eh después de cada 7 minutos por cada lado miren lo vamos a sacar lo vamos a poner aquí en el platito ahí va el que tiene harina en lugar de huichol miren yo los tengo con chile colorado con harina con ajo este nomás le echamos ahora sacamos el que tiene harina miren miren y lo ponemos aquí también bueno aquí tenemos los dos el que quieras escoger yo voy a escoger el que le eche huichol ponemos en el plato le vamos a poner unos pepinitos en rodaja aquí unos chilitos de Nayarit que no falten papá y una salsita de molcajete miren una salsita de molcajete con ajo y todos los poderes ya se la saben y una poquita de sal al pepino limón y ahorita los probamos eh miren lindo lindo ya saben eh si lo quieren más dorado adelante bajamos miren salsita me animé le puse cebolla morada mmm mmm no 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 ¡Gracias!